No se viene abajo e intenta amenazar el marco de César Sánchez. A la contra del Valencia. Balón que roba Silva. David Villa... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Valencia! ¡Marcó Villa! ¡Marcó el Valencia! Lo celebran los futbolistas del conjunto checo en la afición Se lamenta Jordi Codina Error garrafal del Getafe Un balón que recupera el Valencia Tira la contra Silva abre en banda izquierda para este hombre, para el Guaje Que desde el pico del área había adelantado a Jordi Codina Aquí ven la acción repetida, Miguel Torres parejo El balón que no encuentra a nadie, a ningún jugador del Getafe Recupera Silva, Villa, adelantado Jordi Codina La vaselina magnífica El segundo gol del Valencia Problemas para el Getafe, que bien El toque de David Villa La vaselina, la visión de juego del Asturiano Y el segundo gol del Valencia El segundo gol del Valencia